¡Bot! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Sí, el primer escalón contra el auge, ahora me mandan al papá, ¡uh! ¡Qué desastre! Le ganaste a Ash, primer eslabón, la cadena no había que cortarse. Estábamos manejando para que siga girando la rueda, o sea, vamos a hacer que la rueda siga. Esto es un cypher, niga, no te estoy tirando ni la buena ni la mala, es como interpretes vos tu vida. O sea, ¿cómo te pega? ¿Te está pegando bien o está pegando mal? Porque vos lo quisiste prender, pero está aprendiendo mal. Estás aprendiendo mal, por si no la escucharon, la repito. Me gusta enseñar. Es que son como el cultivo, no está aprendiendo mal, sino que está aprendido. Y ese conocimiento no está aprendido, aprendido por los míos. Te aprendemos para que te sientas en vacío, ni la mejor ni la peor, la vida no me pega, solo la esquivo. Me muevo, le reviento su sistema operativo, no vuelvo entre mis edas, pues sigo. Me siento un muerto vivo que nunca llega. No, que no, que no, hey, denme un micrófono que lo detono. No somos monos, me comporto como un señor. Vos le ganaste auge y te ponen contra su papá. Yo a tu papá ya chame con eso sobre la ronda anterior. Tiempo, fuerte aplauso para la ida, vamos con la vuelta. Gol, 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 gol. Solo damos en... Tres, dos, uno, eh. Vos no lo entendés, pensás en ayer. Decís cómo me tomo la vida. Esa se comprende o se vive, una a la vez. Y en este momento voy a dejar que siga. Vos no la ves, el tren no se encuentra más en su punto de partida. No voy a hacer de fuerza a tu cielo, sino que voy a hacer ver a los tatus como tabús, como tus abuelos. Velo, esto no son velos de medusa, usan celos. Pero después de esto se los abusan, sacan la blusa. Se encuentran en cuero como hombres de USA cuando van a Rusia bajo cero. Perdiste y cero excusas. ¿Te diste cuenta que tu referencia fue tan obvia? En rusa, sí, excusa obvia. Frío en el pecho, deshonra. Estoy diciendo que la engancho y vamos con la anterior para que pase de onda. Sí, con la primera vas a hacer que el tatu sea un tabú. Drift con true, la única actitud. Y voy a morir por cada sueño que no tenga. Y dormiré por cada uno que perdí. Yo lo hice dos, ¿por qué me terminás así? No me dejes la última, si no quiero partir. A veces que yo lo hizo fin, le respondí todo. La culpa era mía. No, la culpa fue así. ¡Tiempo! Perdón, Nano, disculpame. Ahora vamos todos juntos, jurados de la cuenta. De tres, dos, uno. ¡Réplica! Tres entradas cada uno. Arranca. Nano. Listo. Perdón, Nano, sí. Disculpame, te quiero mucho. ¿Sabes qué no hay propósito? ¿Cuántas entradas? Tres entradas cada uno. Tres, cuatro, de siete. Vale. ¡Tres, dos, tres! ¡Vol! 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 Lo que nos mata es envenena. Yo te pedí, sé que eras tan libre y ahora andas luciendo cadena. Sí, o sea que te atás a lo tuyo, a lo de otro. Ojalá fuera freestyle de nuevo. Sí, pero si yo hago freestyle en batallas, porque en las batallas hay más batallas que freestyle y eso me estalla. Que no hayan una manera distinta para dar batalla y no les pinta ir para allá. Y porque no les pinta, les criticás el pincel, hasta Picasso tuvo defectos también. Ahora decime, vos pintás mejor que él, porque a vos te pinta a mí ser Gardel. A vos ser Gardel, es distinto a los errores. Algunos te hacen aprender de él para que sean mejores. Hay diferencia entre nosotros, que lo noten los sensores. Hay errores que son fallas, otras contradicciones. A vos te falla el tiempo, cuáles son tus menciones, no me extrañas. Andás viendo arena, yo escupiendo, la de Cacho Castaña. Estamos moviendo canciones entre barras. Claro, me molesta la arena, no me agrada, porque toda la piedra es tierra. Pero no toda la tierra es piedra, si es más mugre que graba, entiendan. Cierran el pico los que hablaban. Tiempo, fuerte aplauso para la réplica, jurado en la cuenta de 3, 2, 1, tiempo. Pasa San, fuerte aplauso para Nano, loco.